Ya llegaron las fiestas, todo es amor y paz Las estrellas alumbran, vamos a celebrar La familia reunida, todo es felicidad Hoy quiero que todos tus sueños se hagan realidad América, llegó la Navidad América, vamos a festejar Que todos nuestros sueños se hagan realidad Que dibujemos más sonrisas Cambia tus peleas por un fuerte abrazo Que reine la paz en todos los hogares América, todo es amor y paz América, siempre en tu vida